El motivo de esta convocatoria es en un ejercicio de transparencia, que es lo que garantiza este equipo de Gobierno, para dar respuesta a los ciudadanos ante la preocupación que hemos detectado desde recaudación con respecto al cargo del primer semestre de la basura. En primer lugar, decir que deberíamos haber sido más insistentes a la hora de explicarlo, entendiendo que el día a día de los ciudadanos no haya terminado de entender dicha separación de la factura de la basura y del agua y pasar la basura a tasa. Y la forma de ponerlo al cobro. Aunque desde el 9 de septiembre del año pasado, que el alcalde de Rota dio en rueda de prensa, ya adelantó la separación de la tasa de basura del recibo del agua, y en posteriores entrevistas y ruedas de prensa que he ido dando yo a lo largo de todo el año pasado y de este año, cuando entendemos la preocupación, porque era la primera vez, hemos atendido a una demanda que venían haciendo los ciudadanos de Rota de la separación de la basura del recibo del agua, hemos dado respuesta a esa demanda que nos venían haciendo, pero que al ser la primera vez y obtener los datos, como he explicado en anteriores ocasiones, de la base de datos de Acualia y la migración que hemos tenido que hacer a nuestra base de datos, nuestro programa informático de gestión y recaudación tributaria, que entendemos eso, que se están produciendo errores, porque es la primera vez que se pone al cobro este primer semestre y esta tasa de basura, y que estos errores los iremos corrigiendo a lo largo de estos días y ya para el cobro del segundo semestre, que adelantar que el segundo cobro para las personas que lo tengan domiciliado será el 1 de octubre, y que en periodo voluntario para las personas que no tengan domiciliado dicho recibo, de esa tasa de basura será hasta el 5 de noviembre. Decir que esto se ha producido, estos errores que hemos detectado cuando hemos hecho la migración de datos, han sido porque hemos cogido una base de datos que tenía Acualia, que no estaba muy actualizada, y explico el motivo. Las personas cuando vendían su casa o alquilaban sus casas o sus propiedades, lo que hacían era cambiar el número de cuentas, pero el titular de recibo seguía siendo el antiguo. Esto venía a costar unos 60 euros aproximadamente en Acualia, el cambio del titular de recibo, con lo cual, como hemos rescatado el servicio del ayuntamiento, que siempre ha sido un servicio del ayuntamiento, la recogida de basura es una competencia municipal, al rescatar todos los datos de la migración y no estar actualizada esta base de datos de Acualia, entonces lo que estamos haciendo ahora. Las cuestiones que están planteando los ciudadanos que van a recaudación es eso, que les ha cobrado en el número de cuenta correcto, el que ellos dieron Acualia en su día, cuando compraron la vivienda o alquilaron la vivienda, pero el recibo ha llegado al domicilio de que era el titular del tributo, que no se había modificado en Acualia. Con lo cual, ahora se está procediendo a modificar esos datos en los tributos y se están solventando las dudas que tienen los ciudadanos. Por otro lado, entendemos que el Partido Popular haga sus deberes de oposición y nos traslade las preocupaciones de los ciudadanos, lo cual es algo que agradecemos, que hagan sus labores de oposición, pero lo que nos sorprende es que digan que no les gusta el proceso, cómo se ha estado haciendo, cuando lo conocían perfectamente a través de las comisiones informativas, de juntas de portavoces y a través del pleno, donde se aprobaron las ordenanzas fiscales y una de ellas fue la tasa de recogida de basura, donde se explica perfectamente cuándo son los periodos voluntarios, el periodo ejecutivo y cuándo se ponen al cobro los recibos cuando están domiciliados. Y lo que no entendemos, aunque sí entendemos y agradecemos su labor de oposición, lo que no entendemos es que el que haya sido delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Rota durante cuatro años, plantee cuestiones de oscurantismo, cuando precisamente la transparencia no es algo que caracterizó al equipo de gobierno anterior durante su periodo de doce años de legislatura. Y que plantee cuestiones a los ciudadanos, alentando a los ciudadanos y volviendo a meter que se están cobrando recibos por adelantado, bueno, la ley de las haciendas locales y el reglamento de recaudación dice que un ayuntamiento puede poner al cobro desde el 1 de enero todos los tributos, las tasas de los impuestos. Que lo diga un delegado de Hacienda, que ha estado cuatro años siéndolo, cuando sabe perfectamente cuál es el procedimiento legal que siguen todos los tributos y que plantee que hemos cobrado por adelantado y que hemos cogido números de cuenta. Como he explicado anteriormente, es una competencia municipal el tratamiento de los residuos, la recogida de basura, que en un momento lo tenía Acualia y ahora se ha recuperado. Con lo cual todos los datos bancarios, no es que nosotros hayamos buscado datos bancarios, no, eran del ayuntamiento. El ciudadano le facilitaba Acualia porque era algo cedido, era una... Acualia le facilita los datos a la entidad y vuelve al ayuntamiento y vuelven los mismos datos. ¿Vale? Que eso es decir a los ciudadanos que entiendan que era la primera vez que se ponía el cobro, que aunque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando explicamos el plan personalizado de pagos, que enviamos las 21.000 cartas a los contribuyentes. Ahí sí hablamos de que la tasa de basura se podía incluir. Y decir también que hemos enviado cartas, dos tipos de cartas, hemos enviado a los ciudadanos con respecto a la tasa de basura. Por un lado, hemos enviado una carta de aviso de cobro que se cobraba el 1 de abril a las personas que lo tenían domiciliado, que ya lo tenían domiciliado desde Acualia. Y otra carta se ha enviado a las personas que no lo tenían domiciliado, con la carta de pago, ¿vale? Informándole de esto. Sí que es verdad que las cartas han salido tarde y a muchos de los ciudadanos, por eso han venido estas cuestiones, ¿no? Y por eso el motivo de esta rueda de prensa. Que estas cartas, debido a todo el trabajo que se ha venido realizando desde gestión tributaria y recaudación, tanto del plan personalizado de pago, que corrimos porque queríamos que entrara la basura dentro y que por fin entró, y que sí han llegado un poco más tarde estas cartas que deberían de haber llegado antes y a lo mejor deberíamos haber sido más insistentes. Ya digo, aunque se explicó, se puso en anuncios en prensa, se puso un anuncio publicitario en Onda Luz, en la tele también, y hemos hecho distintas ruedas de prensa, que bueno, que igual deberíamos de haber insistido un poco más, porque era la primera vez para que los ciudadanos con el día a día no se hayan enterado, ¿vale? Explicar también, o volver a recordar también, que ya después de todos los ciudadanos que están viniendo a la recaudación, se les están haciendo las cuentas y yo personalmente se las he hecho a mi madre, con respecto a la factura del año pasado, donde tenía la basura y el agua, y cómo le ha bajado el recibo del agua en estos meses, y cómo le ha venido la tasa de basura, que hay un descuento de un 20% en función del rango en el que se contrara el valor catastral del domicilio, de cada una de las viviendas, y que sí aproximadamente serán un 37 o 38 euros, una vivienda en media, lo que se han ahorrado, ese 10%, justo el 10% de lo que se venía pagando años anteriores. Nada, hacer un llamamiento también a los ciudadanos, que aparte de este ahorro que han tenido del 10% de ahorro del IVA, al pasarlo a tasa no se paga, que aparte de este ahorro les propusimos que se acogieran al plan personalizado de pago, con lo cual se sumaría este 10% al 2% del plan personalizado de pago. Decirles que tienen la oportunidad de tener un ahorro del 12%, no solamente en la tasa de basura, sino en todos sus impuestos y sus tributos, y que pueden pasarse por recaudación para que el año que viene puedan acogerse a dicho plan. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta?